Ayer estaba comprando música porque yo toco el piano, el pianoforte, y yo estaba buscando casi una hora para decidir cuál de los libros voy a comprar. Yo encontré una que tiene una canción que yo encanto, que es en inglés, dice Of the Father's Love Begotten. En español se llama Del amor del Padre ha nacido. Y la idea de esta canción es que del amor del Padre vino Cristo. Y eso encuentra su inspiración en nuestra primera lectura de hoy, de San Juan. Y toda esta semana vamos a escuchar de esa carta de San Juan, que habla mucho del amor. Escucha lo que dice en nuestra primera lectura. El amor de Dios nos tiene, se ha manifestado, en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. Se suena mucho como lo que San Juan dijo en su Evangelio de capítulo 3, versículo 16. Por tanto, amaba Dios al mundo quemando a su propio Hijo, para que todos que creen en él puedan tener la vida eterna. Y eso fue inspiración para esa canción, que fue escrita por un poema de un español que escribió en latín. Y escribió ese poema en cerca del año 350, ya muy temprano. Porque lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento, es que estaba una heresía del Arián. Y él fue un sacerdote que dijo que Cristo es hecho, que es humano. Y después se creó a ser Hijo de Dios. Y eso fue problemática porque habla de la libertad de Dios. Si él no tenía decisión de entrar en el mundo, como fue obligado a ser Hijo de Dios, eso cambia las cosas. Y por eso la iglesia se reunió para un concilio de Nicea y dice, no, lo que profesamos cada domingo. Cristo es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. Engendrado, no creado. Y eso es importante porque significa que Dios decidió, Cristo decidió, el que estaba con el Padre y el Espíritu Santo desde el inicio, libremente decidió de entrar en el mundo. ¿Y por qué se entró en el mundo? Motivado, como dice nuestra primera lectura, del amor. Completamente del don de amor. Que él quería compartir su amor con nosotros. Y esa canción habla de, ese poema, habla de ese amor del Dios Padre. Y dice el primer versículo. Del amor del Padre ha nacido, antes de que todos, antes de que los mundos comenzaran a ser. Él es alfa y omega. Él la fuente, el final, él. De las cosas que son, que han sido, y que los años venideros verán, para siempre y por siempre. Y hay incluso unos videos abajo, si se quiere escuchar esa canción. Esa poema fue usada por los monjes y la iglesia desde el siglo XI como un canto en latín. Y cerca del año 1850 se fue traducido en inglés de la iglesia anglicana. Y fue bien mejor conocido ahora en el mundo protestante de música, que en nuestra católica, que dio la vida a esta canción. Es un poco triste. Y yo no pude encontrar traducción de esta canción, desafortunadamente, en español. Pero he incluido aquí, abajo, en inglés, para que se pueda disfrutar. Y también las letras, para que se pueda disfrutar también en español. Pero esa carta nos... ¿Por qué duraba tanto tiempo esa poema, esa canción? Ya desde el tercer siglo hasta hoy. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesita recordar el amor de Dios Padre. Y ese amor de Dios Padre habla a cada generación. Y entonces, ¿cómo está Dios invitándote hoy, en ese día, en que ya hemos pasado mucho en el año pasado? Pero Dios nunca ha dejado. El amor de Dios siempre está ahí. Siempre está dando a sí mismo para nosotros. En amor. Para siempre y por siempre. Entonces, ¿cómo necesitas un recuerdo del amor del Padre hoy? Si disfrutaste ese video, les invito a suscribir abajo para ayudarnos a compartir la Buena Nueva. Adiós y Dios te bendiga. 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 Gracias.